A Juana la jicotea Todo el mundo le rapea A Juanita la jicotea A todos hace sufrir cuando ella se remenea Como una rosa en manafragancia Cuando en la rumba ella danza Y los negros se pelean Se pelea Y Juana se bambolea Se pelea Juana la jicotea Es lenta pero segura Se le fugó a la candela Es lenta pero segura Se le fugó a la candela Juana la jicotea Juana la jicotea Esa negra se bambolea Juana la jicotea A mi me gusta su forma de caminar Juana la jicotea A mi me gusta su forma de companchar Juana la jicotea Que yo me la llevo Yo me la llevo para gozar Juana la jicotea Juana la jicotea Porque esa buenita está buena de verdad Juana la jicotea 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 Juana la discotea Juanita la discotea Que ven pa' que tú la veas Juana la discotea Como Juanita se remenea Juanita la discotea Ella me soba de noche y por la mañana Juana la discotea Y se menea, y se menea Y se menea, y se menea Ave María, Juana, Juanita Como peneas tu cinturita Oiga, ella de María, Juana, Juanita Pero que pon, 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 pon Ponme la albona, no, Juana Esa mujer me tiene loco Con el cariño que me da Ave María, Juana, Juanita Como peneas tu cinturita Oiga, yo de mi la que tú la amo Codecuru, Tres que cinturita Gracias.